Lo que más quiero es que mis hijos tengan acceso a una beca para que no dejen de estudiar y sea más fácil que lleguen hasta la universidad. Lo que más quiero es que hubiera más becas y programas de apoyo al talento artístico. Lo que más quiero es que el gobierno trabaje en la igualdad de oportunidades. Lo que más quiero es que en el gobierno deje de haber corrupción y que haya leyes para que los corruptos regresen lo que se roban. Por lo que más quieras, vota. 1 de julio. Nueva Alianza. ¡Gracias!